Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un repaso por las principales especies de homininos conocidas en la actualidad y las etapas de la prehistoria. Y hoy empezaremos por el principio, hablando de nuestros parientes vivos más cercanos, de nuestros ancestros comunes y de los primeros representantes de nuestro linaje. Hace unos 9 millones de años, los gorilas se separaron del linaje común de chimpancés y humanos, mientras que hace tan solo 6 millones de años, los linajes de los chimpancés y de los humanos nos separamos. De ahí que solo nos diferenciemos en un 1,6% de nuestros genes. A partir de esa separación es cuando empieza nuestro linaje evolutivo, al que nos referiremos como homininos. Durante mucho tiempo hemos utilizado el término homínido para referirnos a nuestro linaje, excluyendo a los otros grandes simios a los que denominamos simplemente agrupados como pongidos. Pero ahora, con el paso de la taxonomía tradicional a una taxonomía, a una sistemática mucho más evolutiva y que tiene en cuenta las relaciones filogenéticas o de parentesco entre las especies, El grupo de los pongidos ha dejado de tener sentido, ya que por ejemplo agrupaba entre otros a gorilas y chimpancés, y los chimpancés están más cercanamente emparentados con nosotros que con los gorilas, con lo cual era una agrupación totalmente artificial. Es por eso que en algunos artículos o libros de hace años encontrarás una terminología diferente a la que usaremos en este vídeo o a la que se observa o a la que podemos leer en la bibliografía más reciente. En la actualidad, tanto a los gorilas, como a los chimpancés, como a los orangutanes, se desclasifica dentro de la familia de los homínidos. Y para hablar de nuestro linaje, nos referimos exclusivamente a homininos. En el centro de África, en la región de lo que hoy es Chad, durante el Mioceno, a finales del Mioceno, entre hace unos 7 y 6 millones de años, vivió un hominino primitivo llamado Sageranthropus Chadensis, deriva de Sahel, la región de este descubrimiento. Y Antropos es hombre o humano en griego, así que literalmente significa humano de Sahel. Y el nombre o epíteto específico, Chadensis, hace referencia a que su origen estaba en el país que hoy es el Chad. Los fósiles hallados de esta especie corresponden principalmente a restos craneales y algo de material poscranial. Material que pudo pertenecer al menos a 6 individuos. El horotipo de una especie suele ser el primer ejemplar descubierto en el que se basa la descripción de las características que definen a esa especie como tal. Pues bien, el horotipo de este Sageranthropus es un cráneo parcial, algo incompleto, fragmentado y un poco deformado, pero que permite observar y describir las características que lo definen. De hecho, a este ejemplar se le bautizó como Toumai, aunque se ha popularizado mucho con la grafía francesa Toumai. Este término, Toumai, significa, en el idioma Kanuri, que es el de esta región, esperanza de vivir. Y es, por ejemplo, un término con el que también designan a los niños y niñas nacidos durante la estación seca. Sus rasgos anatómicos en general eran muy parecidos a las de los chimpancés actuales. Por ejemplo, su cráneo tiene un aspecto muy simiesco y es pequeño. Su arco supraorbital es muy prominente, parecido al de los chimpancés. No presentan cresta craneal y su volumen es de alrededor de 350 centímetros cúbicos. Muy semejante al de los chimpancés modernos. Pero también poseía algunas características que lo acercan al linaje de los humanos. Por ejemplo, tener un rostro alto y poco prognato. Tener dientes más pequeños, en particular sus colmillos o caninos. Y la ausencia de un espacio entre estos dientes. Y por la posición que se infiere del cráneo respecto al resto del cuerpo, podía haber sido bípedo, al menos de manera facultativa. Aproximadamente también en el mismo periodo, hace unos 6 millones de años, en la subdivisión del mioceno que llamamos mesiniense, en la región que hoy es Kenia vivió otro hominino. Horrorin Tugenensis. El nombre del género Horrorin significa hombre o humano original, en la lengua de la región de Tugen. Y precisamente a este lugar, a la región de Tugen, hace referencia a su epíteto específico, Tugenensis, donde se encontró el primer fósil de esta especie en el año 2000. También poseía características muy parecidas a las de los chimpancés actuales. Pero con una importante diferencia. Las longitudes y las formas de los huesos como el húmero y el fémur, así como la manera en la que se insertaba el fémur con la pelvis, sugieren que también estos homininos podían estar capacitados para la pedestación, para una posición bípeda al menos facultativa. Otra característica de su anatomía muy interesante es su dentadura, su dentición. También tenían unos caninos muy pequeños y tenían unos molares bastante grandes. De lo que se desprende que tendrían una dieta principalmente herbívora y frugívora, aunque es muy probable que fueran en general omnívoros. Estos primitivos homininos pueden representar nuestros parientes más antiguos, pero lo cierto es que tenemos muy poco registro de estas etapas tan tempranas de nuestra evolución. De hecho, su parecido con los chimpancés es totalmente comprensible porque estamos hablando de hace unos 6 millones de años, fecha que según los renojes genéticos y los estudios moleculares es cuando se separaron nuestro linaje y el suyo. A partir del plioceno, sin embargo, ya empiezan a abundar un poquito más los fósiles de nuestro linaje. Y en el próximo vídeo hablaremos de uno de los primeros, de Ardipithecus. Si os gustan estos temas podéis acompañarnos en este viaje y en esta serie de vídeos. Así que para no perderos ninguno de los vídeos que estamos preparando, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ninguna notificación de vídeo nuevo. Asimismo, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palar, así como pasaros de vez en cuando por su página web, donde podréis encontrar las últimas noticias de arqueología y paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.